Mezclando para ustedes... Forastero DJ Simplemente, lo mejor en música Forastero DJ Y para nuestro tío Ace Para la gente que baila la cumbia Otro nuevo ritmo que baila la raza Quiero que las nenas se muevan conmigo Con este sonido de los de la caña Para abajo, para abajo Para arriba, para arriba Para un lado, para un lado Para el otro, para el otro Ay mamá, dígame y baila Este ritmo tan famoso En la que te va bailando Para abajo, para arriba Para un lado, para el otro Más bailando y esta cumbia Samosa que yo les traigo Quiero que tú bailes esta rica cumbia Esta rica cumbia con este compás Quiero que tú bailes Amosito y despacito Son los de la cumbia que te tocan ya Y para la familia Cortés Baila, baila Pura Madonna For a sterile de change Para la gente que baila la cumbia Otro nuevo ritmo que baila la raza Quiero que las nenas se muevan conmigo Con este sonido de nos de la cuña Para abajo, para abajo Para arriba, para arriba Para un lado, para un lado Para el otro, para el otro Ay mamá, dígame y baila Este ritmo tan famoso En la que te va bailando Para abajo, para arriba Para un lado, para el otro Más bailando y esta cumbia Samosa que yo les traigo For a sterile de change Quiero que tú bailes esta rica cumbia Esta rica cumbia con este compás Quiero que tú bailes Amosito y despacito Son los de la cumbia que te tocan ya Ay mamacita ven y baila Este ritmo tan famoso Que la gente va bailando Para abajo, para arriba Para un lado, para el otro Más bailando Esta cumbia sabrosa que yo les traigo Y sabrosito y despacito Hey, hey For a sterile de change Todo el mundo Gracias por ver el video.